Bueno Marisa, siempre es muy importante cuando uno tiene un cachorro hacer una buena base vacuna, una buena base inmunitaria. ¿Cómo lo logramos con eso? Con vacunas. Tenemos varias enfermedades del cachorro que son muy específicas y generalmente son mortales. Por eso lo importante es prevenirlas, que la prevención se hace con vacunas, que tener que tratarlas. Lo que nosotros siempre le explicamos al cliente, que si nosotros hacemos una buena base vacunal y le damos una buena alimentación de cachorro, los riesgos y el futuro de nuestras mascotas es mucho más sencillo más adelante, digamos. Es mucho más firme, las bases son más firmes y vamos a tener un animal más sano y con menos visitas al veterinario, justamente. Hay dos enfermedades, como es moquillo y parvovirosis. Algunas te matan el animal, una de estas dos es el parvo, generalmente no se puede hacer nada, te mata el animal y el moquillo nos da la posibilidad de salvar el animal, después de un tratamiento largo. ¿Qué pasa? Corremos riesgo que quede con secuelas. Y muchas veces esas secuelas, ¿no es cierto?, pueden ser mortales o pueden llegar a que quede el animal con convulsiones o con tics nerviosos que no son compatibles con la vida, que muchas veces hay que tomar otra decisión. Pero bueno, si nosotros agarramos al perrito más o menos los 40 días de vida, lo desparasitamos y le aplicamos la primer vacuna, que nosotros generalmente hacemos una vacuna doble, que es moquillo y parvo, para que el organismo animal reconozca fuertemente estas dos enfermedades graves, ¿no es cierto?, ya ahí arrancamos dándole la primer base inmunitaria. Luego, a los 30 días, pasamos al tema de las quíntuples, donde aplicamos, ¿no es cierto?, dos vacunas quíntuplas, una cada 30 días, y a su vez, Marisa, lo desparasitamos, porque, aunque no nos demos cuenta, la parasitosis afecta en la salud de nuestras mascotas. Entonces, haciendo las vacunas con las desparasitaciones, logramos esta base inmunitaria, que luego, con el transcurrir de la vida de nuestro animal, nosotros las vamos reforzando anualmente, sobre todo en estos cambios de temperatura, una vez al año, le vamos reforzando estas vacunas. Y generalmente aconsejamos desparasitar cuatro veces al año. Eso sería con el tema perro.